Bueno, ya me pasarás, por favor, el extracto de lo que se dijo cuando se dijo. Yo no sé si estaba. Si fui yo, debía estar en un momento un poco iluminado. En esto entendemos que, para que no nos pase con la vivienda, en el tema de seguridad deberíamos dar ya una visión más integral, más cenital, una visión de presente, pero también una visión de futuro. Creemos que la seguridad preventiva tiene mucho más que ver con las condiciones materiales de vida de las personas, con sus condiciones económicas y culturales. Creemos que hay que abordar el incremento de medios para prevenir la exclusión social, para resolver los problemas psicosociales, el incremento de la coordinación con otras ciudades de alrededor, los estudios sociológicos y criminológicos son importantes en una ciudad, etcétera, etcétera. En esta medida integral, empezar por poner los medios al final de la cadena o de la secuencia delictiva, para nosotros creemos que sirve de muy poco. Nuestro modelo, evidentemente, es diferente. Seguro que el vuestro, a lo mejor, también lo es. De igual manera que consideramos que incrementar las medidas sancionadoras no es la solución, consideramos que aumentar exclusivamente las medidas de control sobre los ciudadanos no nos hace estar más seguros, sino solo más controlados. Más controlados todos y, al final, menos libres. Se fiscaliza qué vehículos entran y salen por ciertas zonas del municipio o por el municipio. Y, por tanto, no olvidemos que ese control podría tener muchos más usos y abusos. Y, por tanto, hay que ver si en el equilibrio entre los principios de seguridad y el principio de libertad no estamos llegando a puntos de no retorno. Por otra parte, según la información que siempre se nos han dado en las comisiones de seguridad, la policía local en realidad no tiene medios personales suficientes para vigilar las cámaras que ya existen. Por lo tanto, también nos hace dudar mucho de la efectividad de la medida y no sabemos hasta qué punto podríamos obtener una rápida actuación de la policía local. Sabemos y comprendemos que en San Juan la cuestión de la seguridad está en estos momentos sobre la mesa. Y está claro que es un tema que afecta a la calidad de vida de las personas que sufren de inseguridad. Precisamente por eso no creemos que abordarla con medidas aisladas o con medidas puntuales sea la forma más adecuada. Fiscalizar todas las matrículas y aumentar el control de dónde y cuándo está cada persona o cada vehículo es un avance en la ética del Estado de Gran Hermano. Pero no confiamos en que esto aumente la seguridad real. En Estados Unidos podemos encontrar cámaras por todas partes y, sin embargo, los niveles delincuenciales son muchísimo más altos con el ejercicio de violencia muchísimo más alta que los que tenemos en estos por aquí. Tengamos cuidado cómo afrontamos la seguridad y las medidas que implementamos, porque estas medidas hoy podrán estar en nuestras manos, pero el día de mañana no sabemos qué colectivo, asociación o grupo público o, seguramente, privado puede llegar a gestionarlas. Es una moción de estudio y, por tanto, no vamos a votar en contra, pero esperamos que el estudio sea un estudio realmente riguroso y no solo se realice con la intención previa o ya premeditada de implementar la medida sí o sí, sino que sea un estudio comparativo también sobre si su implementación en otras ciudades ha tenido un efecto real sobre la disminución de la delincuencia. Así que no vamos a votar ni en contra ni a favor y vamos a quedarnos en una abstención a la espera de ver qué dicen los estudios. ¡Gracias!